bueno señores bienvenidos un vídeo más del salvador que si este día los ha tocado madrugar miren cómo están los carros frisados señores frisados pero ni modo el sacrificio va a valer la pena porque me levanté temprano podría traer fresquecito lo que se llaman las tradicionales riguas para los que no saben son unas cosas de que se hace con el elote que se pone en unas hojas de huerta y quedan bien riquísimas nomás que vamos a ir a tener unas con queso otras con frijoles fritos ya incluidas y las normales las sencillitas que son con azúcar o si las quieres con sal para los que les hace daño el azúcar así que espero les guste mi vídeo vamos a probarlas para comerlas ahorita en el desayuno bien 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 así recién sacaditas y riquísimas a ver si les gusta porque les doy carita de eso se trata mi vídeo y a ver si la señora me permite darle la información a que se le entoje porque es acá en kansas city primera vez que voy espero pero ya las probé por eso es que voy a ir hasta traerla a su casa así que locuacho 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 que tiene el secreto el viejo del sombrero que ese viejo si la mueve yo a ti te comparo como una antena parabólica bueno llegamos al parecer son unos apartamentos y en la nexa cansa lo bueno que ya llegamos yo me siento más seguro para comernos esas riquas bueno señores para que vean que no les miento miren vine donde los hacen fresquecitos y están los tamalitos de elote aquí pueden ver miren el proceso natural como allá en el país de nosotros sacando la tradicional hoja para después raspar el elote y pasarlo a hacer la masa aquí y aquí están las riquas recién hechas para los que no se acuerdan miren en hojitos de huerta así que si se les antoja textenme yo les doy la información ya nos vamos con arrihuas recién hechecitas muchachos me pude dar cuenta que ahí está el esposo de la araña miren raspele y raspele ahí a los elotes y ella en el comalito miren le dio un poquito de pena pero si me dijo que podía hacer el videito así que para darle la promoción para que lo quiera aquí les voy a dejar el número en el link del vídeo bueno señores nos vamos a comer las riquas yo voy a agarrarme una de frijoles y una de con queso adentro y el cafecito que no puede faltar nosotros tradicionalmente le echamos queso así encima y eso bueno cada quien se la come como se ve este atraen queso pero yo le voy a echar más la crema si quieren pues así solas son ricas pero así las comemos nosotros en salvador lujo y si quieren más le pueden echar frijoles fritos aquí del licuado como me gusta pero yo así me las voy a comer me enseñaré lujo riquísimo la señora hace los miércoles viernes sábado y domingo así que pónganse pilas si quieren desayunar rico está mejor que con una riqua bueno muchachones así van a dejar el plato como lo dejé yo miren para hacerle así ve riquura así que ya saben la señora hace los miércoles viernes sábado y domingo aquí les voy a dejar en la descripción de mi video el número de teléfono de ella o la captura porque ayer la encontré buscándole en facebook preguntando y preguntando que si alguien la conocía así que yo se las voy a dejar más fácil hoy para ustedes los que les gusten los riquas o los tamalitos o los todos los referidos al elote así que espero les guste mi video se suscriban le den like y no voy a echar más un video más del cuchi en que si petra la borracha su marito la dejó ahí nomás con siete hijos el condenado la abandonó pero petra se mantiene puro pidiendo pretao dice que en su casa come puro chile machucao y machuca y machuca el chile y machuca y machuca el chile y machuca y machuca el chile chile verde pero azao y machuca y machuca el chile y machuca el chile